Música Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Si tienes una idea de dar el alma, ¿por qué no recas de pensar? Tú que estás hoy, no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que hay en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso y muchas cosas más, de Navidad, esta Navidad Por eso y muchas cosas más, de Navidad, esta Navidad Música Música Quiero que sepas que esa noche, vente como Dios Música Por eso y muchas cosas más, de Navidad Por eso y muchas cosas más, de Navidad Música Música